El Atlante es el campeón de la segunda división y es tan grande la corrupción del fútbol mexicano que no le permiten ascender. Lo peor es que la Federación Mexicana de Fútbol soborna a los equipos de segunda división para que no asciendan. Y en cambio en la primera división, cuando hay descenso, está lleno de equipos chatarra que son casi todos extranjeros. Es la fórmula perfecta para el fracaso y la mediocridad. Es lo que tenemos en el fútbol mexicano.